Tienes que verla como ella, ella viene y va Me tiene loco con su lindo caminar Ella la vive a toda hora, porque la vida es una sola Y a quien no le gusta es que se joda, y a quien no le gusta es que se joda Mami, tú me tienes mal con tu movimiento Me tienes loco, ya no sé lo que pienso Mami, tú me tienes mal, contigo quiero disfrutar Me tienes loco, ya no sé lo que pienso Apretadito pa' que todo se le note, muy natural y a luz se le gote La baby es la más dura del bloque, mami, te estoy buscando Pa' que nuestro cuerpo toque, mami Esta noche nos fuimos de party Y nos paramos hasta el after party Que yo soy tu daddy, y tú eres mi mami Mami, esta noche nos fuimos de party Y nos paramos hasta el after party Que yo soy tu daddy, y tú eres mi mami Oh, 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 oh Tienes que verla como ella viene y va Me tiene loco con su lindo caminar Ella la vive a toda hora Porque la vida es una sola Y a quien no le gusta es que se joda Y a quien no le gusta es que se joda Mami, tú me tienes mal con tu movimiento Me tienes loco, ya no sé lo que pienso Mami, tú me tienes mal Contigo quiero disfrutar Me tienes loco, ya no sé lo que pienso G-Flay-Va G-Flay-Va Para que no se te olvide G-Flay-Va Deiner El Heart J-Mil C-C-M J-Mil 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 J-Mil